¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No baja! ¡No puedo más! ¡Pero es que sigue volando! ¡Que no se... ¡A tomar por culo! ¡Que no vuelve y no baja! ¡Que no baja! ¡No baja! ¡No puedo más! ¡Pero es que sigue volando! ¡¿Dónde se ha ido, Carlota?! ¡¿Pero por qué ha ido tan lejos?! ¡No entiendo! ¡No sé si lo veis, pero está ahí! ¡Que baja, que baja, que baja! ¡No me lo puedo creer! ¡Va a caer en Galizano, tío! ¡Va a caer en Galizano en otro condado! ¡Eso es Galizano, eso! Carlos, ¿tú qué quieres, en realidad? ¿Qué le has pedido al tío Javi? ¡No hace falta que vuele! Podemos hacerla volar nosotras, ¿verdad? Sí, que huele mejor, ¿verdad? ¡Era tan bonita! ¡Tenía una flor! ¿Le has regalado eso al tío Javi? ¿Y qué es? La hada. La hada voladora, que se ha ido hasta Asturias volando. ¿De verdad me lo has regalado eso? ¡Ay, yo te como! Te como, te como, te como. ¡Hola, Cris! ¡Hola! ¿Qué tienes? ¡Vení! ¡Ah! ¡Vamos a llenar mi toalla de arena! ¡Yo voy a hacer cosquillas todo el rato! ¡Jajaja! ¿Vale? ¿Entendido? ¡Mmm! 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 ¡Ouuu! Qué bien dormimos, ¿verdad? Sí. Un poquito. Vale, y así hacemos más bonita la habitación, ¿no? Hay que subirme primero. Una, dos, tres. A ver, te cuento primero uno que tengo. Y si te quitas el chupete, mejor, para contarlo, mejor. Vale. Vale, así te lo van a quitar, ¿no? Sí. Y así una vez. Te cuento primero. Yo hice uno más. Y así una vez. Un señor que venía con muchachos. Una se la ves. Un señor que venía por la calle con muchachos. Y luego venía a una farmacéutica y le dijo, perdona, farmacéutico. Y le dijo, sí, sí, tome, tome. Eso hay una muy... Entonces, después, el farmacéutico se dio cuenta de que no era... Que se había despistado sin querer. ¿Y no era eso? Era un... Un lazante. Entonces, el que lo compró, el que lo compró, entonces, pues, se lo había tomado ya. Entonces, pues, venía y como se dio cuenta, le dijo, pues, se lo había tomado y le dijo, Oye, 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 que no era una cosa para hacer. Era un lazante. Eh, ya no tienes tos. Ya no tienes tos. Ya no se atrevió a toser, ¿no? Por si acaso. Porque si tosías, se hacía caca. ¡Ay, no! 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 Gracias.